Habló usted el otro día de la justicia social, y corríjame si me equivoco, como un invento de la izquierda para proveer, entre otras cosas, el rencor. ¿Qué le diría a un mileurista que no puede alquilar, que no puede comprar un piso, formar una familia, porque literalmente no llega a final de mes? ¿No es esa justicia social, por aclararla? A ver, justicia social es ser todos igual. Justicia, es que la justicia y la democracia para mí no deben llevar apellidos. La justicia es civil, mercantil, penal, y la democracia es democracia. No hay directa, no hay palabras, no hay inventos. Un mundo más justo, una sociedad más justa, si es a lo que se supone que se refieren algunos señores de la izquierda, que les gusta polarizarlo todo, es que haya una igualdad real de oportunidades y ante la ley, para que haya una verdadera justicia. Esto no es exactamente ni mucho menos lo que hace un partido socialista que ataca directamente a los que están todos los días trabajando 24 horas sin descanso, como son los autónomos o las pequeñas empresas, para los que nunca hay un apoyo por parte de las administraciones, que a capricho cambian las normas, meten más burocracia, que van empobreciendo, que después cuando los ciudadanos acaban en las colas del paro, ven sus oficinas de la seguridad social cerrada y con guardias de seguridad, como ha hecho Yolanda Díaz, quien sin embargo vive en una casa de 443 metros cuadrados, sufragada por todos los ciudadanos. Yo no sé si eso es justicia. Justicia social no creo que sea modificar los delitos, el código penal según el delito cometido, porque el que lo ha cometido es un socio de gobierno. Eso yo creo que tampoco es justicia social.